Presentamos el editorial hoy titulado Un Boche Internacional El gobierno de Luis Abinader ha dado un cambio a la política diplomática con declaraciones directas de su canciller Roberto Álvarez sobre asuntos internos de países de la región, originando fricciones que han llamado la atención en los últimos nueve meses El hecho más reciente se produjo el pasado domingo cuando Álvarez expresó en su cuenta de Twitter que las detenciones de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro y Arturo Cruz en Nicaragua son un acoso a la oposición ante las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre Estas medidas antidemocráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia, dijo A seguidas agregó Los cargos contra Chamorro y Cruz y la cancelación de personería jurídica del único partido de oposición con que contaba la coalición nacional para enfrentar al presidente Daniel Ortega, de corte socialista apuntan a la eliminación de toda oposición democrática Instamos liberación de Chamorro y Cruz Termina diciendo La respuesta del gobierno de Nicaragua llegó inmediatamente a través de un comunicado de su canciller Denis Moncada que considera que esos son asuntos que solo conciernen al pueblo y gobierno nicaragüenses Y dijo que su respuesta es en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia y no interferencia que de acuerdo a todas las cartas internacionales que rigen la vida soberana entre los estados, los rigen El canciller Roberto Álvarez tiene una amplia hoja de servicio en el campo diplomático pero se le va la guagua y se le atribuye una inclinación hacia la política internacional estadounidense por lo que para muchos su actitud es de que está hablando por boca de ganso Ahora Nicaragua acaba de darle un boche internacional Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!